Hola amigos, bueno pues estamos aquí en un nuevo video para mi canal, espero que estén muy bien Bueno pues el día de hoy aquí estoy con mis amigos, con mi amigo Joel y con mi amigo Iker Que se le cayó la caja Y bueno pues el día de hoy vamos a preguntar en la calle a ver que A ver si conocen los grupos de cuarto y quinto paso de amor y servicio Que muchos los conocen como grupos de alcohólicos anónimos Pero y vamos a preguntarles a ver si lo conocen y que piensan de esos grupos Es muy interesante este video pero vamos a ver que pasa A ver si la gente los conoce y a ver que piensan Vamos, síganos Buenas tardes amigos, bueno pues aquí estamos con La señora Nery Ah muy bien ¿Qué opinas sobre los grupos de cuarto y quinto paso mejor conocidos como alcohólicos anónimos? Pues que son buenos, ayudan a la gente a salir del problema que tienen ¿Usted ha ido a uno de ellos o...? No, los he visto de afuera Pero que haya ido no he ido Ahorita ya son amor y servicio de cuarto y quinto paso ya los conocen así ¿Usted ha ido a un retiro espiritual de amor y servicio? No, fíjate que no ¿Y la han invitado? Sí, sí me han invitado pero aquí en Colímano cuando vivía en Mérida Ajá Allá me invitaron Ah, ¿y la hizo? Sí, sí, fui a varios ¿Voyos retiros espirituales? Sí, pero aquí no ¿Y ya no se ha unido a un grupo o algo así? No, no, ya no, ya tuve mis hijos, ya pues me casé, trabajo y todo ¿Por qué antes iba? Porque estaba soltera Ajá, ¿eh? No, pues aquí nos encontramos a una cuartapacera, ¿verdad? Y bueno, pues síganos acompañando amigos en este video Gracias, eh A ustedes, gracias Espero de que ayude ya Hola amigo Iker, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también Bueno, pues el día de hoy te voy a hacer una pregunta Me parece muy interesante, hazme la pregunta ¿Tú qué opinas sobre los grupos de amor y servicio cuarto y quinto paso? Pues los grupos de cuarto y quinto paso pues son muy interesantes Porque ahí te liberas de la depresión, del alcoholismo, del drogadizo, drogadicción Y pues, este, si vas a una experiencia, ahí sacas todo lo que tengas Pues a mí ya me tocó ir a una experiencia y pues saqué todo lo que tenía, las expresiones y pues se los recomiendo Muy bien Y ya está lloviendo, güey ¿Qué hora, qué hora? No, y pues vamos a seguir preguntando Y bueno amigos, bueno, pues aquí estamos con mi amigo Armando Armando Y bueno, pues le vamos a hacer una pregunta, ¿sí? Sí, doctor Eh, ¿usted ha escuchado o usted ha ido a un grupo de esos de amor y servicio de cuarto y quinto paso? Sí, es correcto De... que antes eran... bueno, hay dos ahorita, hay alcohólicos anónimos y cuarto y quinto paso Sí, así es, este Ah, ¿usted se ha ido? De hecho sí, este, estuve como 10 años con ellos, este Y de hecho me ha servido mucho, pues, este, me ha dado una conciencia, este Hasta ahorita pues no me alcoholizo, no me drogo Todos padecemos de enfermedades emocionales, pues, pero Este, poco a poco, pues, se ha ido una con otra, pues, este No todo es, este, ojuelas ni miel de rosa, como decimos, ¿ah? Pero sí ¿Usted dice que tiene 10 años yendo o ya no va? Ya no voy, de hecho ya no voy, este Todo era en Guadalajara, pues Ah, muy bien, muy bien ¿Y usted ya no ha querido ingresar a otro, un grupo de aquí de Colima o no? Apenas tengo, pongo, tengo cuatro días que llegué aquí de Colima, este Ah, ¿en serio? Este, este, y de hecho, pues, sí estoy buscando una agrupación, este Algo para no agarrarme, pues, sino andar aquí en la calle o, pues, estar De hecho vine aquí por una propuesta de trabajo, este La persona ya no llegó, no nada, este Y dije, bueno, pues, ¿por qué no intentarlo? Este, de hecho estoy trabajando ahorita, este Estoy trabajando ahorita aquí en el Pollo Feliz, este Ah, también Pues, muy buenos amigos, muy buenos amigos, este Ahora una señora me propuso, este, que iba a venir por mí, este, no sé Que tiene un albergue, no sé Ojalá y sea alguno de estos, este Ah, muy bien, no, pues, irán, no, manches Solo hay que conocer a las personas Yo, yo sí voy a un grupo Queda ahí por la estancia Sí, y bueno, pues, ¿usted qué opina sobre estos grupos? ¿Usted qué piensa sobre la experiencia? Ya la hizo, ¿verdad? Demasiado, y créeme que, como comento Este, yo soy de barrio En Santa, eh, Guadalajara Hay un barrio que se llama Santa Cecilia Soy Florencia No, no, no estoy, este Opuesta a ninguno, nada más Si la gente me ve o los del barrio me ven allá Este, pues, me han dicho, este, que Que soy el padre Amaro, X cosa Pero han visto buenos cambios en mí Dicen que para cambiar, este No quieres cambiar al mundo, sino cambiar tú mismo Ah, y bueno, pues, ya lo escucharon, amigos A este cuarto paseo también Aquí hay un gran amigazo Y bueno, pues, si gusta, ahorita le pongo la dirección de mi grupo Sí, y bueno, pues, muchísimas gracias por responder a esta pregunta O sea, padrino Y bueno, amigos, pues, vamos a seguir con este video Adiós Bueno, aquí estamos con mi amigo Felipe Pimentel, a tus órdenes Felipe Pimentel, este, un gran músico Mi respeto es para él Todo el conocimiento que tiene de la música Y todo eso, la verdad, toca bien bonito El piano Y bueno, pues, le vamos a hacer una pregunta, ¿sí? A tus órdenes Bueno, la pregunta consiste Es esta ¿Usted ha escuchado o conoce los grupos de cuarto y quinto paso de amor y servicio? Son internacionalmente desconocidos Pero los voy a buscar Ah, no los conoce entonces No, no los conozco No, no los conozco De quinto paso y servicio, dices De quinto, de cuarto y quinto paso de amor y servicio Ya por el puro nombre, pues, voy a aventarme una semana en aprendérmelo Sí De cuarto, quinto paso, dijiste, y servicio Amor y servicio Bueno, pues, vamos a buscar Ah, entonces, bueno ¿Qué tocan ellos? No, es un grupo de recuperación ¿Es un grupo de recuperación? Sí Son grupos de... De... Así como tipo de alcohólicos anónimos Ah, ok No, no lo conozco Eso está en Colima, ese grupo Ajá, en todos los estados de la república Bueno, pues, perdón, no estaba yo enterado Ah, ok Ah, tranquilo No lo había oído yo, ese grupo Esa organización Pero vamos a... Sí Lo que tú me dices Yo voy, checo, verifico, reflexiono, todo Sí Se han hecho grupos de amor y servicio Y ellos hacen experiencias espirituales Es para problemas emocionales, neuróticas, juriosas, envidiosas, drogadictas, alcohólicos, neuróticas, todo eso Este grupo, que vayan a la Cámara de Diputados Y todo el conocimiento que tiene de la música, la verdad, es muy respetable, la verdad Eres muy amable Eres muy amable y nos estamos viendo Muy bien, igualmente, porque ahí viene el agua Adiós, se cuidan Y nos vemos ¿Qué? 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 ¡Suscríbete!